¿Qué pasa con la plata de los royalties? Hay muchísima gente en todo el país que se preocupa por eso y son pocos los que tienen la oportunidad o de llegar hasta un medio de comunicación o de tener ese coraje porque en muchas localidades todavía se le tiene miedo a la autoridad de las represalias que puedan acontecer después de una denuncia. Es importante aclarar, Víctor, que la gente que hoy nos visita es gente que vino de Vallanera, que habita en Vallanera, porque me decían aquí, nosotros no somos pobladores oriundos de Vallanera y que desde aquí estamos haciendo las denuncias. Nosotros conocemos la realidad porque vivimos allá. Y además hicieron el sacrificio de venir en barco, Javier. ¿Cuánto tiempo? Dos días de viaje, me cuentan. Y los pobladores exigen que el Intendente Saúl Bernal informe sobre el destino de recursos que recibe la municipalidad. Según datos del Ministerio de Hacienda, en el 2011 la municipalidad en Royalty recibió 660 millones de guaraníes. En el 2012, 1.466 millones de guaraníes. Y el año pasado, en el 2013, 1.166 millones de guaraníes. En cuanto al FONACID, de septiembre a diciembre del 2012, 268 millones. En el 2013, la transferencia fue de 579 millones. Y en enero último, se depositaron 52 millones a la cuenta de la comuna de Bahía Negra. Estamos hablando de muchísima plata. Y nos acompañan la doctora Marlene Ferreira, ella es odontóloga, y la señora Francisca Rojas. Buen día y bienvenidas. Muy buenos días a todo el equipo de La Lupa y a la gran audiencia, por supuesto. Estamos, mira, muy agradecidos por recibirnos, por darnos este espacio que creemos que es muy valioso para nosotros. Y estamos muy contentos de poder participar en esta reunión. Y bueno, le queremos decir, así como dijo usted, señor Víctor, somos de la comunidad de Bahía Negra. Nos une a nosotros el amor que le tenemos a nuestro pueblo, que queremos verle a nuestra Bahía Negra florecer, queremos verle a nuestra Bahía Negra bella. Bueno, y lo que nos mueve básicamente es, nosotros somos, estamos indignados, estamos indignados en nuestra condición de pueblo. Nos sentimos avasallados con nuestra autoridad local. Precisamente es eso. Como usted ha dicho, yo me voy a ir directamente al punto, Víctor, como nuestro tiempo es preciso. Voy a dejar de lado el formalismo y voy a ir directamente a lo que venimos. Nosotros estamos en esto hace siete meses, venimos reclamando transparencia, le exigimos al intendente. Agotamos, mira, mira, señor Víctor, agotamos todas las instancias que nos corresponde a nosotros como ciudadanos comunes. Porque no somos ninguna autoridad, ¿verdad? Somos ciudadanos comunes preocupados por nuestro pueblo, que nos vemos que nos indigna ver la situación actual. La gente vive allá como chancho por las inundaciones, estamos abandonados, aislados, no tenemos camino. Es un desastre, es un desastre. Bueno, y básicamente es eso lo que nos preocupa. Nosotros tomamos conocimiento hace siete meses que justamente eso, que el Ministerio de Hacienda ya desembolsó, ya desembolsó 4 mil millones de guaraníes y 4 mil millones de guaraníes para una comunidad pequeña como Bahía Negra, apenas de 3 mil habitantes, es mucha plata. ¿Y ustedes? ¿Dónde? Ahí falta todo. Ah, eso yo. Falta absolutamente todo. ¿Y la Junta Municipal con respecto a la rendición de cuentas? Jamás nos dio, jamás rindió cuenta. ¿Pero se aprueba el balance del intendente anualmente? Ellos ni siquiera tomaron conocimiento de los 4 mil millones. Nosotros le demos grabaciones, filmaciones con acta, le pedimos, solicitamos. Mira, agotamos todas las instancias. ¿Pero se aprueba o no el balance del intendente? Se aprueba todos los años, se aprueba todos los años. ¿Hay complicidad entonces? Yo no puedo decir que hay complicidad, pero sí lo que puedo transmitir, lo que ellos nos dijeron, nosotros tuvimos dos reuniones con los concejales, en dos ocasiones, le intimamos, le pedimos, le solicitamos vía nota. La comunidad entera se reunió, se aglomeró en frente a la municipalidad, educadamente por supuesto, acompañado siempre de la prensa, que es nuestra gran aliada en toda esta lucha. Bueno, tanto la televisiva como la escrita, la fuerza policial que estuvieron resguardando a todos por igual. Y bueno, nuestra lucha es esta. Exigimos transparencia. Es simple, sencillo, nos indigna ver cómo está. Y 4 mil millones para una comunidad que es así de chiquitita, 3 mil habitantes. Hace la diferencia, hace la diferencia. Y yo no sé más cómo gritar mi gente que están acá, que nos acompañan, la gente de Bahianera que nos siguen, porque no estamos solos. O sea, en nada se invierte. En nada se invierte, no se hizo un metro de empedrado, no se hizo una nada, nada, absolutamente nada. Refacción de aulas. Nada. Empedrado. Nada. Avenidas. Nada. Jardines, parques. Nada, absolutamente. Ayuda social a la gente. Y eso es justamente lo que ellos nos dicen. Cuando nosotros les preguntamos, le cuestionamos a los concejales en aquel entonces, porque el intendente jamás nos dio una chance de diálogo directo con él. Jamás. Él, los concejales nos dijeron, tenemos filmación, grabación, etcétera, que ellos no tenían conocimiento de nada de eso. Y que el presupuesto que ellos tienen, que ellos manejan, sí se gasta en gastos varios. ¿Y qué esos gastos varios? No sabemos. Están en diáticos, están en... No sé, ellos no supieron tampoco explicarnos, señores. Ahora, también con la señora invitada, ¿cuáles son las principales necesidades, por ejemplo, en Bahía Negra? Nos decían que energía eléctrica tienen solamente de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así mismo. ¿No es 24 horas? Sí, no, de 9 a 9, pero ahora nos llamaron los compañeros que están también en Bahía Negra para avisarnos que vamos a tener otra vez 24 horas, porque nosotros nos unimos, hicimos una movilización en nuestro pueblo para protestar, ¿verdad? Y nos avisaron que ahora vamos a tener otra vez 24 horas, ¿verdad? En síntesis, nosotros en Bahía Negra vivimos abandonados. Sí. 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 Dice, está impracticable por Yuyales, se tiene que limpiar para que vuelva a ir el avión de Tandis. Así mismo. Dice, esta semana va a tener escala en Toropampa, los miércoles. Y sí, tuvimos la semana pasada un percance de que el avión se fue y por la pista que ya estaba abarrotado de basura, suciedad, Yuyales, porque tampoco la municipalidad se hace cargo de la limpieza que debería, lo mínimo que hacer, porque es una pista rural. Ahí llueve 10 milímetros y no tenemos vuelo. Si hay una emergencia, se tiene que trasladar vía lancha deslizadora, ni ambulancia tenemos, ni ambulancia acuática, ¿verdad? Una lancha así de gran velocidad. Tenemos que trasladarle a los pacientes a una localidad más cercana, que queda a 400 kilómetros, lo mínimo, a Fuerte Olimpo, que también no es la gran cosa, pero está mínimamente acondicionada el hospital. ¿Un poquito mejor que ustedes? Nosotros no tenemos nada. Tenemos profesional, médico, pero nada nos pueden hacer porque no tenemos infraestructura, no tenemos herramientas, no tenemos ni para atenderla a una parturienta, no hay, no existe. La pasada tuvimos un caso de un señor que le picó una víbora. ¿El intendente es lugareño de Bahía Negra? ¿De dónde es? Él es de Fuerte Olimpo. Pero él siempre está. No, él siempre está en Asunción. Él vive en Asunción. ¿Vive acá? Sí. Él se fue... ¿Cuándo fuimos al Chaco? Cuando fuimos al Chaco, él dio la explicación de que supuestamente él estaba siguiendo un tratamiento médico y que por eso estaba mucho tiempo acá en Asunción. Sería importante, y para que esto sea justo, que nosotros tengamos también la versión del intendente Saúl Bernal y, por supuesto, que conteste las preguntas de los pobladores. ¿Y la Contraloría se constituyó ya en la Municipalidad? A eso quiero llegar. Muchísimas gracias. Justamente, nosotros llegamos hasta la Contraloría, eso fue en enero. El Contralor de la República se comprometió con la ciudadanía, públicamente, ante la prensa también, que en la primera quincena de febrero se irían los fiscales, los auditores, a constituirse en Bahía Negra para realizar el trabajo. Pero no fue así. Hasta hoy día no tuvimos respuesta, porque ellos alegan, hace cuestiones de un mes, que enviaron un comunicado a través de las gestiones de la Cámara de Diputados, que se le intimó a ellos que vayan ya a la Contraloría a hacer su trabajo, que emita ya una... ¿Por qué no van? No van. Ellos alegan lo siguiente, por falta de caminos, que no tiene el presupuesto correspondiente. Es bien, no tenemos camino, pero tenemos vuelo tres veces por semana. Y hay agua, hay río. Hay río también. ¿Contralor de la República? Justamente. ¿Contraloría General de la República? ¿La República no termina en Asunción o en el Departamento Central? Por favor. Bueno, lastimosamente el tiempo es ingrato y hasta aquí vamos a llegar con este tema. Y nosotros vamos a darle seguimiento seguramente en el transcurso de la semana, vamos a hablar con el Intendente. Le agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo para venir. Tenemos que cerrar lastimosamente. Cinco segundos para que cierren. Cinco segundos, solamente para cerrar. Y lo más chistoso de todo esto, Víctor, nosotros hicimos todo el reclamo, todo lo que sea. El señor no tuvo la decencia de responder a nuestro reclamo, pero sí tuvo la valentía suficiente de irse hasta la Fiscalía de Concepción a denunciar. A todos los que encabezamos esta comisión, somos 50, tenemos la carpeta fiscal, tenemos la carpeta fiscal, el folio, por perturbación a la paz pública y atropello y coacción grave. Que le coaccionamos y él mismo, con dos concejales títeres, se fueron a denunciarnos por hacer... No, no están denunciando por vandalismo, por patroterismo. O sea, por manifestarse. Exactamente, básicamente eso. Bueno, muchas gracias, doctora Marlene Ferreira, la señora Francisca Rojas y a todo el equipo de personas que se llegaron desde Bahía Negra. Para esto vamos a darle seguimiento, por supuesto, y seguramente el intendente estará con ganas de responder a todas estas comisiones. Y también el Contralor General de la República, porque no hay, hacen su trabajo como corresponde. Para graficar nomás, lo que ocurre en Bahía Negra no es un caso aislado, ocurre en todo el país. En todo el país. En ejecución política, diría él. Todos los intendentes están en las mismas condiciones. Yo le voy a decir algo, algo que me tenía guardado hace tiempo. Yo tengo las documentaciones de la Municipalidad de Alverde que me pasó el Contralor. Pero ¿dónde está el fiscal? ¿Quién es el fiscal que cajonea los informes de la Contraloría y que no hace nada? Es otro tema. Contraloría y después Fiscalía. Así es, Víctor. Nosotros apelamos. Es el típico, ¿quién controla al Contralor? Pero yo creo que la Contraloría también tiene que asumir. Denunciar ante la Fiscalía. Denunció ante la Fiscalía. Pero mayormente la Contraloría sabe qué hace, Víctor. Envió un informe. Pasa que la Fiscalía... No, la Contraloría lo que hace es... No, es una denuncia. Elevar la denuncia cuando hay presunción de lesión. Cuando ellos consideran que hay un hecho punible. Tantas cosas veo en común con Bahía Negra y Alverde. Alverde por lo menos ya tiene luz eléctrica 24 horas. Cuando yo era niño, nosotros teníamos hasta las 12 de la noche. Y cuanto más aislado está un pueblo, mejor para aquellos políticos, aquellas autoridades que quieren robar y que no quieren hacer nada. Les conviene que estén aislados. Les conviene que nadie les controle. Pero para eso justamente se toman las providencias, está la prensa. Y esta gente como esta que se llega, pese a todo, para denunciar. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.